Hola que tal amigos, ya terminamos, terminamos, este, viene una discusión de una, de un usuario y que creen que si hay bahía, si hay estacionamiento de motocicletas y bicicletas, bahía de bicicletas se le llama, aquí en la, aquí en este lado, está justamente aquí en la, en la entrada Jota del, del estacionamiento, bueno ahorita ya no, ya nos vamos de haber sabido, los hubiéramos dejado, pero pues ahí está el chico de seguridad que las está cuidando, es lo bueno, ahorita está llenísimo, muy, 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 muy lleno, pero, pues todo es por, por seguridad también de, de que las tengamos, así que ya nos vamos, vamos a prender la, ah, está prendida la luz, este, le tuve, le dije al muchacho de Easy, ah, porque me pregunta, cuál es el motivo de su, de su cancelación, yo así como para, pues que no se sientan mal, no, que no vaya sentirse mal, no se vaya a ofender o algo así, le digo, pues, lo que pasa es de que me mudé a un lugar donde no hay, este, donde no hay Easy, así que así fue, bueno, realmente no me mudé, no, simplemente no le voy a decir, es que sabes que Easy, la verdad tu servicio es malo, es más malo que la carne de puerco mal cocida, es más malo que regalarle drogas a los niños en la, afuera de la escuela, es más malo que decir, se sorprende en septiembre, y bueno, ya lo entregué, fue algo rápido, realmente fue muy rápido, gracias, saludos a la, a la vecina, a la enigmante chica de la careta, este, y, ya, simplemente nada más lo entregué y punto, me dice, no, que, que, a este, que un señor, no, perdón, que, está bien que los tengan que sacar, perdón, regresar, porque si luego de repente quiero regresar, la, que si de repente voy a querer regresar, que me, que va a salir reflejado, que debo un modem y que me lo van a cobrar, y que, bueno, no pienso, por el momento yo creo, no creo regresar con Easy, saben que, vámonos, vámonos hasta el eje 6, no, yo personalmente no creo regresar con Easy, por ser un, por lo menos unos tres años, depende a ver qué tal nos está funcionando la, el internet de, 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 de Infinitum, vamos, 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 pásale, 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 vamos a ver qué tal nos funciona el internet de Infinitum, pásale, 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 soy yo el que me está pasando el alto, gracias, hasta luego vecino, el cubrebocas que pasó, jajaja, ay mis vecinos, mis vecinos, yo te lo digo, el cubrebocas que pasó, jajaja, bueno, un día, si yo hubiera, si yo, si yo hubiera sido yo, yo le hubiera dicho, te vale, pero bueno, estamos cotorreando, así que bueno, voy a ir por el eje 6, porque por aquí en medio de la colonia, la, el piso está muy, muy, muy feo, muy, muy maltratado, y es una de las cosas que hay que, hay que checar, hay que, hay que ir cuidando de la, con los patines, vean, el Prius, yo quiero un carro híbrido, porque no un eléctrico, ya tengo el patín eléctrico, ahora quiero un carro eléctrico, no, el Prius de, de Toyota, pues es un auto híbrido, un, un amigo del hermano de Isaac, tiene uno, y dice que no hace ruido, ni nada por el estilo, vean, vean, la foto, ya hace muchos años, tuvo una como esa, y bueno, ya estamos agarrando aquí en el Subborns, de División del Norte, pues fíjense que ahorita que pasé ahí al área, al, al, a la bahía de bicicletas, si la vi muy llena, muy, muy, muy llena, pero pues, ha de, saben por qué ha de ser, porque es una plaza, es una plaza grande, hace una plaza grande, y pues si requiere que tengan infraestructura para toda la gente que va, va a visitarla, no es como por ejemplo, el Chedragui, a donde voy, al, no Chedragui, no, el este, el, el Soriana de aquí, de, de Pilares, o el este, el Soriana de Pilares, o la bodega Horrera del eje, del eje 3, o sea, esto es una plaza, un centro comercial, con, muchas, muchas más tiendas, y obvio, pues, más bicicletas, más, más visitantes hay ahí, así que bueno, creo que de sí debía haber preguntado, debía haber dejado el patín ahí, en vez de andarlo cargando, pero sí, anduve cargando el patín, y decía, y, y pues bueno, pues era para, para que nos acompañe, para que no se sienta solo, eje 6, está, eh, fluido, pero sí tiene, sí tiene bastante, afluencia vehicular, oh, y esto, esto, esto es lo que me tengo que cuidar, ah, dale, hay un autobús, de los que va para la central de abasto, si va para central de abasto este, no puedo rebasarlo, creo que voy a tener que rebasarlo hasta, hasta llegar al, a donde baje, al semáforo, o algo, donde baje gente, aquí, aquí lo, arrebasamos, sí, central de abasto, es central de abasto, y ahí se va a quedar a hacer base, no, es una de las desventajas que, yo le veo al ir al, en microbús, o autobús, a la central de abasto, luego, se queda en hacer base, eh, por ejemplo, ahí, aquí en Verti, se quedó a hacer base ese autobús, este, hay otro, otro autobús se quedó a hacer base en, a ver, la siguiente sería en el eje central, se queda a hacer base en el eje central, la siguiente, del eje central, se quedaría a hacer base, en Tlalpan, y de ahí de Tlalpan, se queda a hacer base en Las Torres, que es de ahí donde está el restaurante, los buzos, los buzos, no rusos, dije buzos, así como buza, caperuza, y bueno, embutidos, vamos a preguntar cuánto cuesta aquí la carne, el, si venden, este, ¿cómo se llama? Salchicha, no, ¿cómo se llama? chorizo argentino, oye, disculpe, ¿vende chorizo argentino? ¿no? ¿no? ok, gracias, no tienen chorizo argentino, no tienen ahorita, pero sí lo venden, así que bueno, vamos, vamos, vámonos, porque aquí espantan, eso me faltó decir, ahorita que nos fuimos de ahí, pues bueno, este, vean, también, la gente de servicios urbanos, basura y todo eso, jamás, 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 dejaron de trabajar, hace un, hace un par de días, está platicando con Héctor, no, fue ayer, de que los, de que hubo cinco médicos, que se, que se, se ampararon, para no trabajar, es obvio, pues, la ley, la ley de, la ley, si los, los ampara, ¿no? alegando riesgo de contagio, pero bueno, hay cada, hay cada tipo, cada gente, en este, hay, hay, hay cada, cada persona, en las viñas del señor, o como se, como dice el dicho, pero, bueno, aquí están los de pollísimo, que me regalaron, un medio pollo, la otra vez, y fue en esta tienda, en esta tienda de pollísimo, donde me regalaron, el pollo, los chicos de Federal Express, haciendo, haciendo de las suyas, bueno, no, están trabajando, también la gente de, de los, de, de los, vamos por acá, la gente de, de entregas, y todo eso, también si, si se la, si se la rifó, si se rifó la gente, ahí, si la sigue rifando, los chicos que están haciendo entregas, que, que distinto era antes, que, la gente no, no hacía pedidos, de comida, este, así como este chico de Rapid, que, va, con su teléfono en la mano, esperemos que no esté mandando mensajes, no se esté mensajeando con la novia, de que, ahorita que termine, te voy a ir a buscar, para, para, para ver si me estás engañando, con, con el Brian, no, pero normalmente, estoy en el celular, porque, pues, los lleva a una ubicación, para entregar, también, si se la rifaron muy chido, se le están rifando muy chido, y, pues, también, mi respeto, sí, claro que sí, así que, bueno, prácticamente, ya estamos llegando a casa, y, y, bueno, vamos a ver, qué tal nos va, chicos, ya tuvimos sismo, en, en California, esta mañana, y, pues, vamos a ver, si no, si no nos llega, algún remanente, por acá, y si nos llega, pues, hay que disfrutar, yo les mando un abrazo enorme, hashtag, nos vemos en los cobros, y hasta la próxima. Chau a todos, adiós. Sí.